Listo, ya tenemos lista nuestra piel, ya terminamos con el acabado perfecto que es el primer y la base. Ahora yo te mandé otros tres pasos, te voy a explicar. Entonces tenemos el paso ocho, que es esta, es nuestra crema restauradora. Resulta que nosotras las mujeres, al igual que los hombres, reflejamos la edad en el cuello, el escote, el rostro y las manos. Entonces ellas requieren un cuidado especial. Vamos a coger aproximadamente esta cantidad, que es la cantidad que yo te mandé en la muestra. ¿Qué vas a hacer? Te la vas a aplicar por todas tus manos, trata de aplicarte muy bien en esta parte de encima, que es la parte que más exponemos al sol. Esta crema es una crema restauradora a base de cera de abejas, que lo que hace, perdón, es que hidrata todas tus manitos. Este set, que se compone de tres pasos, que ya te voy a explicar, lo puedes usar en los codos, las rodillas, las axilas y en la entrepierna. Es un set ideal para despigmentar estas zonas, que generalmente tienden a mancharse por el uso de ropas oscuras y eso. Que se va a sentir grasoso, como muy invasivo, hay gente que no le gusta. Le vas a aplicar un poquito de agua y te vas a seguir haciendo el masaje. De ahí vamos a continuar aplicando el paso nueve, que es la crema exfoliante, que es este. Mira, cuando tú tengas este producto, tú solamente vas a hacer un puff, mira la cantidad, es súper poquita. Y vas a empezar a exfoliarte, se siente súper rico. Lo pueden usar inclusive los niños a partir de 13 años y más ahora con el tema del COVID, que estamos todo el tiempo usando antibacteriales, alcohol, las manos tienden a resecarse mucho. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a hacer un masajito más o menos entre 3-4 minutos. Lo pueden hacer, si es solamente para cuidado de manos, miren que yo estoy. Si se te va secando, humedeces en el agua. Si es solo para cuidado de manos, lo vamos a hacer una, máximo dos veces a la semana. Si es para despigmentar zonas, lo vas a hacer más o menos aproximadamente 3 veces por semana. Después de que me hago el masaje, procedo a lavármelas muy bien. Ve, te lavas y vuelves. Bueno, ya tienes tus manos completamente limpias, no sé si ves que se ven mucho más blancas. ¿Por qué? Porque ya funciona como un despigmentante, se sienten súper suavecitas. Recuerda que se llama Satin Hands o manos de seda. Vamos a continuar con el último paso, que es el paso 10, que es la crema hidratante a base de karité. Esta sí la puedes usar en todo tu cuerpo, es la que más rápido se acaba. Es libre de aceite. Aceite, mira, yo me aplico para las manitos más o menos esta cantidad y lo que hace es que me hidrata mis manos hasta por 10 horas o la parte del cuerpo que la quieras utilizar. Recuerda que todo el set es a base de karité y vitamina E. Muchas gracias. Chao.